De nuevo, Ferrovial se ha topado, se ha chocado con el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en la zona de los 25,60. Es verdad que este hueco se cerró por un céntimo hace ya varias semanas, hace unos meses, pero en cualquier caso lo que está claro es que sigue actuando como zona de resistencia. Por aquello de dejar cierto filtro nos vamos a fijar en el nivel de los 26 euros, de manera que solo cerrarnos por encima de los 26 euros y si se en velas semanales mejor que mejor daremos por más que cerrado este hueco bajista y por lo tanto se confirmaría además una importante señal de fortaleza que debería llevarles en muchos problemas hacia la zona de máximos históricos que son los niveles prepandemia que exactamente se corresponde con el nivel de los 29,53 euros, pero para ello necesitamos que el precio confirme por encima de los 26 euros en las próximas semanas-meses. Mientras tanto, en ese intento, en esa zona de hueco bajista semanal que hemos mencionado, en el entorno de los 25,60 que sigue actuando como zona de resistencia. Además, en términos de medio y largo plazo, Ferrovial, y a pesar del amplio movimiento lateral de los últimos dos años, tiene una tendencia alcista clara, de fondo. Digamos que está dentro de un amplio movimiento lateral, dentro a su vez de una tendencia alcista primaria de fondo. Insistimos, atentos a esa zona de control en el entorno de los 26 euros. Por encima, empezaremos a mirar al título con otros ojos.